Hablamos del hockey, en este caso tenemos que hablar de Guadalupe Ruso Andini, jugadora de hockey en el hockey italiano. En este caso estuvo concentrando y una gran noticia para este deporte en Villa Carlos Paz porque fue de la partida practicando con la selección de Italia, algo que ya había sucedido con Lucía Fornari en la temporada anterior. En este caso la jugadora de Villa Carlos Paz hizo lo propio con el combinado italiano y nos mandó un video contando sus sensaciones de la práctica en la última semana. Me llamo Guadalupe Ruso Andini y vengo a contar que la semana pasada tuve la oportunidad de poder hacer una semana de entrenamientos con el seleccionado nacional italiano. Así que la verdad que estoy muy contenta, sobre todo también porque pude tener la oportunidad de hacer muchos entrenamientos, así que mejorar obviamente a nivel físico y técnicamente, sobre todo viendo que con mi club ya estamos en los últimos partidos definiendo la Serie A1 de Italia. Así que con muchas ganas y mucha energía ya que tenemos la oportunidad de poder salir campeonas. Así que todos estos entrenamientos van enfocados a poder salir campeonas con mi club. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos. Bien, ahí teníamos la palabra de Guadalupe Ruso Andini que contaba sus sensaciones luego de estar convocada a la selección de Italia. Lo decíamos, una muy buena noticia para el hockey de Villa Carlos Paz. Lo había hecho lo propio Lucía Fornari. En este caso, bueno, Ruso Andini se suma al combinado italiano que se prepara para jugar la Copa Europea. Más allá de la concentración o lo que pueda llegar a pasar a futuro, es una muy buena noticia y un gran aprendizaje para la jugadora de Villa Carlos Paz. Bien, y cerca digo también de lo que es el deporte en Villa Carlos Paz y con deportistas de Villa Carlos Paz que están en todas partes del mundo. Ya cerca de lo que es el final del programa, vamos a hacer un breve repaso también con diferentes imágenes, placas en pantalla con noticias también del deporte de Villa Carlos Paz. Para comenzar con la primera...